Hola a todos, soy Javier Vega de Zao3D y te quiero dar la bienvenida al curso de Blender 280 Iniciación. Estoy muy contento de poder presentarte este curso de gran duración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque yo también empecé un día, ya muy lejano, y sé lo que es. Pero mi ilusión casi infantil me llevó a disfrutar con lo aprendido cada día. Y en esos tiempos no tenía nadie que me enseñara. Todo se resolvió con mis ganas, con libros, revistas bimensuales en inglés y sin YouTube ni plataformas digitales. Vamos, un autodidacta de manual. Porque uno de los ingredientes más importantes para aprender 3D y cualquier otra profesión es la ilusión, la de ganas de aprender. Y eso es lo que te lleva a conseguir tus objetivos. Pero como he dicho anteriormente, se debe empezar por el principio. Por eso mismo, este curso pretende ser una guía para que empieces desde lo más básico. Y una vez aprendidas estas bases, podrás ir añadiendo el conocimiento de más herramientas. Eso sí, ahora mucho más fácil aprenderlas. Este curso es organizado de manera que con las herramientas básicas que vamos a ir aprendiendo en las primeras lecciones, podamos empezar a ser valientes y empezar y acabar un proyecto completo. Sí, de principio a final, con todas las fases que eso requiere. Te darás cuenta de que al final son casi siempre las mismas herramientas las que vas a usar. Que le saques más o menos provecho ya va a depender de la experiencia. Y es que una vez que has cambiado el chip al modo Artista 3D, serás capaz de encontrar recursos o herramientas determinadas y resolver casi cualquier tipo de problema. Pero esto también te lo va a dar la experiencia. Con este curso pretendo que acabes adquiriendo esa forma de pensar. Y sobre todo, que al finalizar el curso, tengas ganas de más. De hacer tus propios proyectos o incluso empezar a ganarte la vida con esto. Porque no hay nada mejor en esta vida que poder vivir de lo que te gusta. Así que, nos vemos dentro del curso. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!